Los alumnos agresores, conforme lo señala la ley anti-bullying, recordemos que también son menores de edad. Y por eso es la importancia de detectar e investigar este tipo de casos, porque ellos también detienen o necesitan una atención para ver las causas que generen y evitar. Lo importante es impedir que continúen estos hechos de violencia escolar. Si me permiten precisar, una de las medidas de protección dadas dentro de la sentencia es ordenar que el colegio tenga que establecer un plan de convivencia escolar. Tenga que establecer procedimientos adecuados y oportunos para que los niños puedan denunciar estos hechos de violencia. Procedimientos adecuados para que los menores puedan denunciar, lo de ser el caso, protocolos de atención para que los profesores vean la forma como intervenir. Y que toda la institución educativa dentro de su reglamento interno tenga que incorporar estas medidas y que sea de público conocimiento de todo el alumnado en general. Y a su vez se hace la exhortación a los diferentes colegios, instituciones públicas o privadas, para que puedan cumplir con la ley anti-bullying y a la Defensoría del Pueblo y al INDECOPI para que cumplan con su rol de supervisión en estas instituciones educativas. Doctor, para conocimiento de los padres de familia y para educarlos también a ellos, si se diese el caso de un caso de bullying en un colegio, para llegar a la instancia judicial, ¿qué pasos debe seguir el padre de familia? La primera instancia es recurrir a la propia institución educativa. Es el director o el consejo educativo institucional o el comité que forme cada institución educativa privada, quien tiene que recibir este caso, tiene que hacer una investigación rápida y resolverlo en el plazo de siete días. Inscribirlo en el registro de incidencias que lamentablemente casi ninguna institución educativa a nivel nacional ha cumplido con implementarlo. Y ahí adoptar las medidas correctivas. Si no hacen eso, están en posibilidades de recurrir ante el órgano jurisdiccional, ante el Poder Judicial, para que se inicie la acción por contravención, como es el presente caso. ¿De qué tipo de registrado en este caso? ¿Por qué se han hecho un tema de posa permanente a los jóvenes? ¿Tomando en cuenta, de alguna manera, usted se ha sentido identificado, digamos, por la historia de este grupo también? Porque también pasa por un tema de desinformación, tomando en cuenta también, ¿qué se ha hecho la respuesta? Bueno, yo desde el momento que asumí mi rol de juez lo he asumido con mucha responsabilidad, con el criterio de transparencia, con el criterio de probidad y humanidad que todo juez debe tener. No me he sentido identificado con el caso, pero sí con la sensibilidad social que todo magistrado debe tener, debe asumir este tipo de casos, y no sólo proyectándonos al caso en general, en este caso específico, mejor dicho, sino teniendo en cuenta que este mismo hecho puede estar sucediendo en instituciones educativas de Cusco, en instituciones de Lima o a nivel nacional, y que necesitan que el Estado, dentro del cual está el Poder Judicial, asuma el rol que les corresponde para erradicar y decir no a la violencia escolar. Doctor, una precisión, no sentencia por casos, pero es por la ausencia de este tipo de sentencias, es porque la gente no denuncia, o es porque de repente a algunos magistrados falta una mayor decisión para emitirse sentencias de este tipo, porque hay muchos casos de bullying, ¿no? Lo que falta es información, necesitamos informar, necesitamos señalar a los padres de familia los mecanismos que tienen a la mano para poder hacer respetar los derechos de sus hijos. ¿Cuántos casos recibe el tercer titulado de familia? A nosotros no podría señalar cuántos recibimos por el caso de bullying, por contravenciones recibimos varias, este es un caso particular, pero lo que sí queremos señalar a los padres de familia es que tienen estos mecanismos, tienen el mecanismo de recurrir a la propia institución educativa, si incumplen recurrir al Ministerio Público, a la OJEL, y si no, también al propio Poder Judicial, para que nosotros en ejercicio y defendiendo sus derechos podamos decir no al bullying y podamos hacer de que los niños y niñas de nuestro país no sigan siendo maltratados físicamente ni psicológicamente. Primero es el colegio, la OJEL, a su vez puede recurrir también ya al Poder Judicial.